Dos nuevos profesionales fueron designados en recientes días por el alcalde electo para liderar las carteras de turismo y de planeación para el gabinete de la administración entrante. En recientes días, dos nuevas personas fueron designadas para ocupar cargos como secretarios municipales desde el año entrante. La profesional en administración de empresas turísticas, Angelí Lucía Castillo Vázquez, especialista en gestión integral de destinos turísticos y con amplia experiencia en el sector, actualmente trabaja en la Secretaría de Turismo. Por otra parte, se une al equipo del alcalde electo y el administrador de empresas, Greg Huffington May, quien habría sido concejal del 2007 al 2015 y candidato a la Cámara de Representantes durante la última contienda. Este también habría trabajado en la Secretaría de Planeación y el DANE. Con estos últimos anuncios, solo faltarían designaciones para las secretarías de Gobierno, Hacienda, Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario. ¡Gracias! ¡Gracias!